Bueno, buenos días a todos. Como ya os ha dicho Pascual, soy Anselma Fernández, médico de servicio de urgencias del Complejo de Asistencia de Zamora y miembro del grupo de trabajo de SMS Dolor, que es por lo que en estos momentos estoy aquí. Bueno, desde el grupo de SMS Dolor quería sobre todo darles las gracias a los organizadores por tener en cuenta el dolor para formar parte de estas jornadas. Aunque algunos de vosotros diréis, bueno, el dolor, otra vez vamos a hablar de dolor en los servicios de urgencias. ¿De verdad es necesario seguir hablando del dolor en los servicios de urgencias? Pues hombre, sí, porque si veis, esa es la última estadística que tenemos, que manejamos nosotros. Casi un 60% de los pacientes que acuden a los servicios de urgencias los hace con o por dolor. Bueno, vale, tenemos muchos pacientes, pero los sabemos tratar muy bien, ¿verdad? ¿O no? Según esa gráfica, los datos que manejamos, no. Un 60% de los pacientes que van con dolor, se van con dolor de los servicios de urgencias y no les hemos puesto tratamiento. Y hoy concretamente vamos a hablar del dolor neuropático, otro concepto. Vamos a hablar de un dolor en teoría crónico. ¿Tratamos dolores crónicos en los servicios de urgencias? Pues hombre, todos sabemos que sí, que tratamos dolores crónicos en los servicios de urgencias. Según las estadísticas que manejamos, aproximadamente un 10% de los pacientes que acuden con dolor a los servicios de urgencias lo hacen por un dolor crónico. Y os voy a decir ya que esa estadística probablemente está infravalorada. Seguimos diagnosticando poco y pensamos poco en los dolores neuropáticos como causa de consulta de nuestros pacientes. ¿Y por qué pensamos poco? Pues hombre, un poco la culpa la tenemos nosotros por no pensar en ello, pero tampoco nos lo ponen muy fácil. Porque incluso desde la Sociedad Internacional de Estudio del Dolor no se aclara muy bien con las definiciones que ponen. Si vais viendo literatura, cada pocos años cambian la definición. Incluso cuando sacan definiciones nuevas, siempre les salen voces discordantes. Gente que discute si esa definición está bien o está mal, si hay que incluir determinadas patologías o no determinadas patologías. Pero, yendo bien al concepto, a lo que queremos dejar aquí cosas claras, pues una cosa clara que tenéis que tener con relación al dolor neuropático es que tiene una diferencia fundamental, diría yo, con relación al otro tipo de dolor que nosotros sabemos tratar. Nosotros pensamos que el dolor es una manifestación de algo, un síntoma de algo y que nos obliga a estar buscando siempre la causa para tratarla. En el caso del dolor neuropático esa relación se pierde y muchas veces el dolor neuropático es la enfermedad en sí misma. No tenemos que buscarle ningún motivo. Se cronifica en el tiempo y se puede considerar una enfermedad en sí misma. Pero, como os lo decía, no nos lo ponen fácil ni los estudiosos del dolor ni tan siquiera nuestros propios pacientes. Cuando realizamos la anamnesis, pues hombre, como en todas las patologías, tenemos que empezar a hacer una pequeña historia del cuadro clínico que tienen, que nos cuenten desde cuándo les duele, cómo les duele, qué tratamientos han seguido, si alguno les ha mejorado, si lo relacionan con algo, si se agrava o se mejora con algo. Pero luego, cuando les pedimos que nos definan el dolor, ahí la cosa ya se complica. ¿Cuántas veces habéis oído decir a un paciente, pues es como si me pinchasen, como si me quemase, como si tengo ahí un fuego? Todo eso tenemos que intentar traducirlo en unos síntomas que nosotros podamos más o menos reflejar en la historia y que nos hablen tanto de una sintomatología hacia positivo, hacia un aumento del dolor con determinadas cosas, como también hacia negativo. También son dolores neuropáticos las hipostesias o las anestesias dolorosas. Como en todos los pacientes, tenemos que realizar una exploración y en este caso tenemos que intentar lograr ver la distribución de ese dolor que nos está contando el paciente. Si ese dolor es congruente o sigue alguna metámera o alguna distribución de algún nervio que nosotros conozcamos. Y dentro de lo posible, intentar reproducir ese dolor. Sería muy importante que durante la exploración el paciente nos refiriese que al tocarlo siente ese mismo dolor por el cual consulta. Y también es importante que sepamos la superficie y la extensión de la zona dolorosa, más que nada para distribuir a los pacientes en dolores neuropáticos centrales o localizados periféricos. Como ya os decía, es muy difícil realizar ese diagnóstico, relativamente difícil, con lo cual tenemos una serie de escalas que nos ayudan, escalas bastante sencillas que podemos tener en el bolsillo de la bata, que son la mayor parte de ellas cuatro o cinco preguntas que incluso puede rellenarlas el propio paciente. Y que nos van haciendo una indicación de que si existe una probabilidad o una posibilidad certera de que el paciente que estemos tratando tenga un dolor de características neuropáticas. Todas, como veis, son bastante sencillas. Ya haciendo una cuña de publicidad, las que están en verde pertenecen al libro que acabamos de sacar desde el grupo de trabajo de dolor. Eso es una cuña publicitaria sin más. Y, bueno, ya tenemos el dolor más o menos diagnosticado. Hablamos de dolores probables o posibles dolores neuropáticos, pero ahora vamos a tratarlo. Y si nos ponían difícil el diagnóstico, pues el tratamiento tampoco os creáis que nos lo ponen muy fácil. En el año 2018, el grupo de trabajo de dolor neuropático de la Asociación Internacional de Tratamiento de Dolor sacó una serie de pasos, de niveles de tratamiento que ahora vamos a repasar. Pero antes de llegar a eso, quiero dejaros claro una serie de puntos fundamentales. Bueno, como en casi todos los tipos de dolor, por no deciros en todo, el tratamiento debemos iniciarlo en el momento que lo diagnostiquemos. Las pruebas diagnósticas, las pruebas para descartar otras causas o para llegar al fondo del diagnóstico, las podemos hacer al mismo tiempo que le estamos poniendo tratamiento al paciente. No debemos esperar a tener todas las pruebas diagnósticas para realizar el tratamiento. Por dos motivos fundamentales en este caso. Primero, porque si tratamos el dolor como trataríamos cualquier dolor somático, los analgésicos que usamos habitualmente, tanto antiinflamatorios no esteroideos como paracetamol o metamizol, no van a resultar efectivos. Y además, en todos los dolores pueden tener una tendencia a la cronificación, que no sería buena, pero en este caso incluso dolores neuropáticos periféricos tienen una cosa que se llama centralización del dolor, que un dolor que podría ser tratado incluso con analgésicos tópicos, pasa a ser un dolor central y de difícil tratamiento. Los fármacos que vamos a repasar ahora además tienen efectos secundarios, a veces no muy importantes, pero sí molestos para el paciente, lo que nos obliga a tener cuidado en el diagnóstico y sobre todo a tener en cuenta otra cosa que ahora también se está poniendo muy de moda en cualquier tipo de dolor, que es la combinación de analgésicos. Intentar tener la dosis mínima posible del analgésico que sea eficaz, pero que además odie los efectos secundarios. Y luego, sobre todo, hay un punto fundamental que es este último, que no tenemos que exagerar las expectativas ni del paciente ni las nuestras propias. Incluso en las mejores series no se consigue una mejoría del dolor más que en el 60% de los pacientes. Una reducción, una mejoría del dolor, ni tan siquiera una desaparición. Entonces no debemos de crear falsas expectativas ni a nuestros pacientes ni a nosotros mismos. Como os decía, en el año 2018 se reúne el grupo de trabajo de dolor neuropático de la Asociación Internacional del Tratamiento del Dolor y propone un tratamiento del dolor neuropático en tres escalones. Ahí tenéis la referencia bibliográfica, si la queréis ver, y también la publicó la Asociación Española del Dolor. Vamos nivel por nivel un poquito más despacio. El primer nivel son los fármacos que han demostrado una cierta eficacia en el tratamiento. Tanto los antidepresivos, tanto los tricíclicos, los más antiguos usados, la mitriptirina es la que tiene la indicación tanto de la Asociación del Medicamento Española y Europea, pero también cualquiera de los otros antidepresivos tricíclicos como la hemipramina. También los inhibidores de la recaptación de serotonina, la belfaxina y la duloxetina, y otros antiepilépticos, fundamentalmente la gabapentina y la pregabalina. Cualquiera de estos fármacos que pongamos en tratamiento tenemos que mantener el tratamiento al menos durante dos a cuatro semanas antes de evaluarlo. Si tenemos una buena respuesta hay que mantenerlo al menos tres o cuatro meses. Y si la respuesta no es la adecuada intentaremos aumentar la dosis o si en el caso de respuestas inadecuadas pasaremos al segundo nivel que también podemos hacer si la respuesta no es completa. La segunda línea de tratamiento incluye, por un lado, los fármacos tópicos. La aplicación tópica de fármacos sobre todo para el dolor neuropático localizado. Aunque ya os digo que hay algunos autores que este tipo de fármacos los colocarían en el primer escalón en pacientes con dolor neuropático localizado porque son fáciles de aplicar, tienen pocos efectos secundarios y sobre todo pocas interacciones medicamentosas. Estamos hablando de los parches de diliocaína o del abuso de capsaicina. Sabéis que los parches de diliocaína actualmente en España se han limitado únicamente al uso en la neuralgia posherpética, pero bueno, todos los hemos usado en otros casos y con buenos resultados. En el segundo escalón hay un medicamento también que es el tramadol, un opioide menor y sobre todo y fundamentalmente lo que dicen en el segundo escalón es que tenemos que intentar mejorar el tratamiento que hemos puesto con los fármacos del primer escalón. Bien cambiando de fármaco o bien haciendo combinaciones de analgésicos. Las combinaciones, pues todas las que veis ahí, evidentemente las más usadas son las de la pregabalina con los inhibidores de la recaptación de serotonina, tanto la pregabalina como la gabapentina, también con la mitriptilina o con el fármaco del segundo escalón, el tramadol. Menos recomendables serían las asociaciones entre la mitriptilina y duloxetina o paroxetina, sobre todo porque aunque son fármacos de distinta estirpe terapéutica, tienen unos efectos bastante parecidos y no resultaría nada la sinergia entre ellos. Y tampoco, pero sobre todo por efectos secundarios, el uso con el tramadol. Si esto no funciona, pasamos a la tercera línea. La tercera línea de tratamiento la constituyen los opioides mayores ya. Fundamentalmente los que están estudiados para el dolor neuropático son el tapentador, la osicodona y la morfina. Ahí como veis no os pongo dosis porque hay que individualizarlas en función de cada paciente y el resultado ya son de tercer nivel, habitualmente tenemos que asociarlo con alguno de los anteriores. Se consideran también fármacos de tercer nivel todos los que se han ido quedando en el camino de los estudios, de los ensayos, otros antiepilépticos, los cannabinoides y todo eso. En cualquier nivel de tratamiento tenéis que tener en cuenta que esta no es una terapia única, los medicamentos, sino que hay que hacer una terapia combinada con otros analgésicos o con métodos no farmacológicos, la rehabilitación, el ejercicio físico, siempre en un enfoque multidisciplinar, incluyendo neurólogos o fisioterapeutas y siempre teniendo en cuenta esa espina que tenemos ahí que es que no logramos mejorar a nuestros pacientes más que en un 60% de los casos, lo que implica que existen muchas terapéuticas nuevas en ensayo, que eso sería ya el futuro, digamos, y sobre todo y simplemente ya para terminar, en estas nuevas terapéuticas hay una que me ha llamado especialmente la atención, que es más bien un enfoque terapéutico, el futuro probablemente del tratamiento del dolor neuropático no irá encaminado a tratar causas ni motivos del dolor sino sintomatología. Se ha demostrado lo que ellos llaman fenotipos clínicos, que hay pacientes que independientemente del motivo por el cual hayan llegado, pues yo que sé, a una disestesia o una sensación de quemazón, responden a un tipo de fármacos más que si los englobamos por causas clínicas. Quiero decir, si un don tiene una neuralgia posherpética con quemazón, probablemente responda a un fármaco, igual que el quemazón de una neuralgia diabética y no tratando la causa que lo desencadenó. Por lo tanto, tenemos que estar atentos porque el futuro irá por ahí probablemente y hay muchos ensayos para intentar hacer desaparecer ese 60%. Bueno, muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos